Las estrategias de prevención y lucha contra la tuberculosis continúan fortaleciéndose para evitar que más personas sean afectadas por esta enfermedad, que revela los índices de pobreza que existen en el Perú y el mundo. En Lambayeque, 778 casos de TBC ya se han registrado, sin embargo esta cifra no revelaría la real situación de la enfermedad en la región. Carmen Bellodas, integrante de la Estrategia de Prevención y Control contra la Tuberculosis, indicó que la región cuenta con diversos establecimientos de salud, donde se reúne el equipamiento necesario para brindar atención a las personas que padecen este mal. La funcionaria del sector salud precisó que la población debe conocer qué medidas existen para evitar el contagio o desarrollo de la TBC en el organismo. En el caso de la Estrategia de Prevención y Control contra la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Pое seems como las las células analizadas que se diste también en las cifras para la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciencia y Sandra del districts de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Madagüida y la Ciudad de 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 la Ciudad. Carroll en Revisor Escrén